Hola que tal gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 En esta ocasión vamos a ver las habilidades de la clase arquitecto Clase que antes la portaba la buena cat Entonces aquí rápidamente vamos a ver que quita sus cartas verdad Y pues para mencionarles que todas sus cartas se desbloquean a nivel 16 Y a nivel 20 simplemente ustedes desbloquean la pistola de cañón corto de veneno heroica Bien entonces vamos a darle Lo primero que vamos a ver pues es la habilidad pasiva velocidad de cargado Porque nos dice que tenemos como habilidad de pasiva más velocidad de cargado Que realmente no es mucha pero creo que si se alcanza pues a apreciar un poco Ahí podemos ver que tenemos la clase escopetero contra la clase arquitecto Y pues si llegó un poco más rápido al mismo lugar Les digo es un poco... no es mucha la diferencia También tenemos una habilidad pasiva de 15% de descuento en compra de fortificaciones Entonces aquí tenemos al arquitecto me necesita el 15% de descuento Solamente en fortificaciones no para armas Y pues en la clase escopetero que no tenemos ningún tipo de descuento Y pues las armas nos cuestan lo mismo También tenemos una habilidad pasiva O que viene por defecto que sería 15% de descuento Para las actualizaciones en este caso estamos actualizando un señuelo Y vean cuánto me cuesta actualizarlo con la clase arquitecto Nos cuesta menos de 3000 Y con la clase escopetero pues nos cuesta 3000 Entonces pues es también una habilidad pasiva La habilidad definitiva de esta clase Dice que despliega un señuelo holográfico Este se va caminando miren veanlo Y pues ese atrae el fuego Miren ese enemigo ya me dejó de disparar Para dispararle al señuelo o al holograma Entonces pues esa es su habilidad Tenemos una carta para extender la duración de este holograma Lo extiende en 150% Entonces si nos duraba creo que 6 segundos Ahora nos dura 13 Entonces pues ahí lo pueden apreciar Les puse la duración normal Y vean que pues ya rato que se acabó ¿verdad? F El holograma o la habilidad definitiva Nosotros la podemos extender Pero pues tenemos que llevarnos una carta Entonces aquí no tenemos cartas Y vean que pues no se extiende la habilidad Por más daño que yo haga O por más que les dispare a los enemigos Porque es la habilidad ampliación de holograma Que nos dice que todo el daño balístico Extiende el definitivo o el holograma En 70% pues ahí vieron el nivel Entonces vamos a aventarles el holograma El señuelo holográfico Y vean como se extiende un poco Cuando yo hago daño con mi enforcer O con la lancer Entonces dice ahí que todo daño balístico Entonces pues vean que pues si se extiende ¿verdad? No aplica para los sentinelas Esa prueba ya la hice Y pues yo les aseguro que no funciona con sentinelas Simplemente con las armas que tú usas Muy bien entonces lo siguiente que vamos a ver es Que tenemos el contador de la definitiva Que la acabo de utilizar Y pues no se No se recarga más rápido Va a su ritmo normal Y yo estoy haciendo una reparación Esto porque nosotros tenemos una habilidad Que se llama rootkit Dice que reduce O acelera el enfriamiento de la definitiva En 1.5 segundos Por cada segundo que yo repare Entonces miren Hago una reparación De este señuelo otra vez Y vean que Pues si avanza un poco más rápido Realmente creo que es porque La tengo nivel 3 ¿verdad? Si no si se notaría un poquito más Pero miren ahí vieron que Lo dejé de reparar un rato Y el ritmo pues bajó un poco Y ya estoy reparando otra vez Y se vuelve a acelerar Entonces pues ahora vamos a pasar Con lo que son las reparaciones Ahí ven que no tengo habilidades Y tampoco perks o ventajas Entonces vamos a reparar totalmente Este señuelo de nivel 2 Para ver cuánto nos cuesta de energía Repararlo y llenarlo al 100 Al 100 papá Y pues ahí estamos viendo También pues podemos observar un poco la velocidad Y pues vemos que nos gastamos 1.320 de energía Ahora tenemos la carta eficiencia al reparar Aumenta la velocidad en 60% Y el costo de la reparación Lo reduce un 30% Entonces vamos a volver a reparar Un señuelo de nivel 2 Desde 0 O sea desde que lo destruyeron Y vamos a ver cuánto nos gastamos Nomás que pues ahí no nos salió Entonces vamos a tener que hacer la cuenta Pura fascia con esto Entonces gastamos 1.230 Ahí si le ponen pausa Ya hacen la cuenta ¿verdad? También tenemos una ventaja De 50% más de velocidad de reparación Entonces esta carta Ya me trabé bien feo cabrón A ver Esta habilidad no nos va a reducir el costo Simplemente lo va a hacer más rápido Entonces tenemos que gastar lo mismo Y gastamos lo mismo 1.320 O sea como la primera reparación Pura fascia Que buena trabada me di Ventaja de 30% menos de costo de reparación No tiene que aumentar la velocidad Simplemente disminuir el costo Entonces Misma situación Un señuelo de nivel 2 Que vamos a A reaparecer ¿verdad? Entonces Ahí estamos viendo cuánto gastamos Tenemos que gastar lo mismo Que con la carta de Eficiencia al reparar No sé ni cómo se llama Pura fascia La acabo de ver ¿verdad? Y ahí tenemos los 1.230 Vamos con otra ventaja O perk En este caso vamos a ver La salud de las fortificaciones Aquí no tenemos ninguna De hecho el arquitecto No tiene cartas Para salud de fortificaciones Entonces vamos a ver Cuánto resiste Ese señuelo contra el raptor Y pues vemos que Prácticamente no aguantó nada Que putiza le pusieron A ese pobre señuelo Porque tenemos la ventaja 100% más de salud A tus fortificaciones Entonces En teoría debería de aguantar El doble de golpes Espero que los hayan contado Pero pues Tomen en cuenta que también hubo Un teron que también le daba flechazos ¿Verdad? Al señuelo Entonces ahí está Vean si aguanta más Ahí pues nos está Estamos de Sanse Shubi Entonces Pues le quitamos La toma un ratito ¿Verdad? Pura fascia Producción Y en este clip Y en este clip Ustedes van a ver Con un señuelo Con un señuelo Para que se distrajera Al fin se murió El desgraciado ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sufrimiento? A muerte Me vas a quedar mal Cabrón A ver Entonces ahora Vamos a pasar Con la última ventaja Y la carta de lo mejor Al frente Que dice que Las fortificaciones Con 50% más de salud Hacen 30% más de daño Creo que no me fijé bien Pura fascia Y también tenemos El perk de daño De fortificaciones Que ese lo aumenta En 50% Entonces esos porcentajes Se suman Y por eso matamos Al raptor rápido ¿Qué se siente? Que te pongan tu putiza Ahora vamos con la carta O habilidad llamada Engaño 180% más de daño Cuando le das a un enemigo Por la espalda O de lado O lo flanqueas ¿Verdad? Entonces esta carta No ocupa un clip previo Porque pues Si le damos de frente Le vamos a hacer un daño Y de lado Vamos a hacer otro daño Yo lo quise hacer Con la marxa Porque yo sabía Que la marxa Hace un daño De 900 A la cabeza Sin recarga activa Y pues de lado Tendría que hacerle Un 180% más de daño Entonces aquí Le vamos a O bueno Vamos a poner Las capturas Es todo producción Ahí está el daño normal Que les decía 900 por el crítico Y 2520 por la espalda Como le dimos a ese Yu También tenemos una carta Que se llama Campo regenerativo Cuando no recibes daño Por 4.25 segundos Que pedo Porque no lo cerraron en 4 Se maman estos vatos Este Nosotros recibimos Estimulante Entonces Ahí vean Que me lo quité Y se pasaron los 4 segundos Y me volvió a llegar Entonces Así funciona Esta habilidad El siguiente clip Es para que nosotros Mostremos otra habilidad Esta si necesita Clip previo Entonces ahí ven Que no traemos habilidades Vamos a aventar La granada cerca Y nos vamos a poner A reparar Para que vean Cuanto daño recibo Por esa granada Y pues a continuación Mostramos O ponemos la carta O la habilidad Que vamos a enseñar Se llama flujo Dice que Reduce el daño 32% Durante Las reparaciones Entonces Vamos a tratar De aventar La granada A la misma distancia A ver si nos sale ¿Verdad? Esperemos que sí Ahí va Nos vamos a aventar Y nos ponemos A reparar rápidamente Y pues vemos Que recibimos Menos daño Esto aplica Para todo tipo De daño No nada más Para lo de las granadas Pero lo hago Con autodaño Para facilitar Capacidad estimulante Se me ocurrió Este método Para mostrárselas Tengo Agarré una caja De estimulante Del cuarto que está ahí Y me puse En la nube de veneno Para ver yo Cuanto tardo En perderlo Entonces están viendo A su derecha La capacidad normal De estimulante Y A perder Pura fascia Ahora si me trae bien cabrona En la izquierda De la parte normal Pues ahí dice ¿Verdad? Que güey estoy No lo pude leer Y Pues vean Que ya perdió O sea ya Ya se le quitó El estimulante A esa pantalla La del lado izquierdo Y la pantalla Con más estimulante La de la derecha Pura fascia Que queda trabando Hoy Pues tardó Bastante más En quitarse El estimulante Y ya La última Si las últimas habilidades Que vienen en conjunto Son los impulsos De puntuación Entonces ahí No traemos habilidades Y vamos a tomar Y vamos a tomar Esta placa Que nos da 60 segundos Y 500 puntos Esta pues Se las muestro Aquí en escape Porque siento Que sirven más Entonces Los dos impulsos De puntuación Nos van a hacer Que cuando nosotros Recojamos una placa O hagamos una baja O sea con todo Nos va a dar Más puntos Por ejemplo La placa Ahora nos da Pues no alcanzo a ver Pero si nos da más Yo sé que sí Y pues Nada Entonces así funcionan Estas cartas Esas son Las habilidades Que yo me llevaría Para hordo Ahí ustedes Las verán Yo la verdad No alcanzo a ver Pura Pura fascia Por esta pantallita Que tengo Y las cartas Que yo me llevo En escape Creo que son Casi las mismas Nomás cambio Una o dos Creo Y pues ni ganas Me van de mostrarla Porque esta clase Es para mí Muy desmotivante No me gusta En lo absoluto Ha sido todo Por esta ocasión Muchas gracias Por haber visto el video Vámonos